¡Hey! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su tienda de magia Hocus Pocus Putty White. Pendiente. ¿Dónde está el dado? ¿Dónde está? ¿Está en el sombrero o está en el espalda? ¿Dónde está? En el sombrero. Perfecto, muy bien, muy bien. Otra vez, ¿dónde está el dado? ¿Dónde está? En la espalda. Muy bien, perfecto, en la espalda. Lo voy a hacer una vez más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dado? ¿Dónde está? En la espalda. Perfecto, pura atención. Como veo que están pendientes, pues ahora me tiene que decir dónde yo coloco el dado. ¿Lo coloco aquí o acá? ¿Está listos? Ahí vamos. ¿Aquí o acá? Voy. Lo voy a hacer tan rápido que no se van a dar cuenta. Es más, lo voy a hacer así. Más difícil. Voy. Uno, dos y ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el sombrero. Estás pendiente, sí, verdad. Está en el sombrero. Uno, dos y ahora sí, ahora sí. Y ahora sí. Creo que lo hice demasiado breve. ¿Dónde está el dado? ¿Qué parte? Acá. ¿Aquí? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Entonces, si ustedes se creen listos, voy a hacer más. Y lo voy a desaparecer. Es increíble. Bueno, uno, dos. Ya desapareció. No, está del otro lado. ¿Al otro lado? No, abran las dos. ¿Las dos? Sí, las dos cuerdas. ¿Abran las dos puertas? No, mira aquí. Aquí tampoco están. Nada. ¿Abran las dos? ¿Y aquí? Tampoco. ¿Ah, las dos? Al mismo tiempo. Bueno, sí, es verdad. Sí, es verdad. Recuerda, esto es la casa mágica y todo puede pasar. No hay nada dentro de acá. No hay nada. El dado pasó. Al sombrero, para arte de Bastián. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores.